La actriz argentina Norma Leandro tiene 77 años y posee una elegancia que resalta cuando uno comprueba que dice lo que hace haciéndolo. Una mujer que es también la novia en El Hijo de la Novia y ahora la soprano María Callas. Escuchen eso. Un actor es un contador, es un contador de cuentos. Trato siempre de contar desde el lugar que yo creo más sensible y profundo de esa persona que he inventado. Esto no es una función, es una clase magistral. He tenido la suerte de no haberme quedado en blanco nunca y vengo desde los 13 años trabajando. Y no me ha sucedido incluso frente a casos de que se está incendiando el teatro. Avanti, cara, avanti, avanti. Gracias. Póngase cómoda, bienvenida. El actor se forma en el teatro, mejor dicho. Te puedes formar con un profesor pero hasta que no te subes al escenario aquello tampoco sirve. Yo quiero ser un artista. Y sé que usted es la única persona que me puede ayudar. Por eso vine. Tengo muchas dudas, siempre las tuve. A veces cambian de lugar y creo que es una piedra nueva y tropiezo y es la misma. Es un fenómeno de circo, un monstruo de la naturaleza como yo. Somos dos monstruos. Esa alegría que te da trabajar un personaje tan complejo es también la dificultad. No puedes estar resfriado, no puedes estar enfermo, no te puede doler nada para hacer eso. Estaremos aquí, está todo mal. Es una profesión muy expuesta. Muy. Estás en un lugar con luz, frente a una cantidad de gente, está oscura mirándote. Y juzgando lo que haces, inevitablemente juzgando. Es muy difícil para mí soportar a alguien como usted burlándose de una obra de arte. ¿Qué es una obra de arte? Es contarte el universo. He vencido otra vez.